de regreso aquí por el negocio del fútbol tenemos un par de menciones, los invitamos a la cancha FUT5 La Suiza ubicado dentro del Polideportivo La Suiza San Rafael de Heredia, los pueden llamar al 8814 8899 para hacer su reservación en la cancha sintética FUT5 La Suiza. También mencionar que mi compañero el licenciado José Rebollo está ausente el día de hoy debido a que está en la asamblea de la UNAFUT donde él es parte integrante del directorio de esta importante institución del fútbol nacional. Conversando con Alfredo Quirós que tiene una maestría en gestión deportiva también sacaste algo con la FIFA Sí, bueno la FIFA también tiene un máster, es un máster ejecutivo ellos le llaman en humanidades, en administración, en derecho deportivo y pues bueno sí tuve la oportunidad también de ser parte de esa experiencia. Usted vivió esa etapa la MLS se crea en 1994 En el 94 con el despuésito del mundial Después del mundial correcto. Por lo tanto usted cuando llega y trabaja con ellos está como a medio camino Sí ¿Cómo hace la MLS para posesionarse para ubicarse detrás de tres ligas monstruosas que dominan no solamente el deporte en Estados Unidos sino a nivel mundial como son la NFL número uno la Major League Baseball el béisbol la NBA y después tenemos también el hockey ¿verdad? Sí La NHL NHL Hockey League NHL correcto ¿Cómo hace la MLS para ir cogiendo un poquito de campo y abriendo espacios? Empezamos con 12 franquicias ya vamos por 26 27 vamos a llegar a 30 32 conocemos que el mercado es enorme Sí, claro Pero bueno codiarse cosas grandes no es fácil Alfredo No, no, no como le digo yo sí creo que fue algo que ellos lo tenían planeado ahora pues como todo en el camino hay ciertas cosas que tal vez puedan cambiar ¿verdad? Pero yo creo que ellos sí sabían que que iba a ser un proyecto de años más como como hablábamos hace un rato del hecho de que pues ya habían tenido una liga y pues esa liga pues no no había resultado como ellos esperaban pero sí creo que como le digo esta parte de la estrategia fue muy interesante ellos tenían claro a dónde querían llegar ¿verdad? el hecho de traer nombres importantes ¿verdad? que mucha gente por ahí decía bueno pero es que son jugadores que ya ya quemados ya ¿verdad? pero una vez están saliendo sí que están saliendo pero una vez hablando con con de hecho con el entrenador del Columbus Crew sí que se llamaba muy buena persona estábamos no sé por qué apareció el tema ¿verdad? y él decía pues uno todavía son jugadores ¿verdad? excepcionales ¿quién no quisiera tener aquí a Keylor? ¿quién no quisiera que viniera Casimiro a jugar sus últimos años ¿verdad? tal vez acá con algún equipo nacional ¿verdad? entonces obviamente son jugadores diferentes pero más que todo él me decía a mí lo que me interesa también es que mis muchachos jóvenes vean vean este lo que es el profesionalismo entiendan cómo cómo entrenarse que entiendan cómo cuidarse que entiendan cómo ¿verdad? ese tipo de cosas ¿verdad? pensando en los jugadores emular esa experiencia exactamente entonces pues bueno no solo eso una parte deportiva sino que bueno una parte también administrativa pues bueno como le digo pues todos esos esfuerzos dirigidos a ir involucrando gente una de las cosas que me llamó mucho la atención viviéndolo en el Columbus Crew era pues el hecho de que se fueron a los hispanos o sea como usted me dice un chico americano un joven norteamericano crece con con mil y un opciones ¿verdad? para jugar un deporte crecen con el baloncesto el béisbol el hockey la cross este tenis golf ¿verdad? todos los motores exactamente la MLS se dio cuenta bueno este que si era importante captar a estos chicos pero bueno ya los chicos de padres descendientes hispanos por ejemplo ya los papás venían con ese chip y probablemente iban a creer que sus hijos ¿verdad? pues jugaran al fútbol se involucraran ¿verdad? entonces empezaron por ahí alimentando solo eso no solo los hispanos sino que los extranjeros en general ¿verdad? era muy fácil encontrar en los estadios de la MLS italianos gente de Serbia gente de europeos ¿verdad? que también vienen ¿verdad? de un ambiente donde el fútbol es rey ¿verdad? involucrando a esas diferentes poblaciones bueno por ahí fueron ¿verdad? por ahí empezaron ya habían también muchos norteamericanos que les gustaba el deporte y creo que bueno lo demás ha sido pues resultado de un trabajo constante ¿verdad?